La casa de los naturales, levantarse todo Depende del poder Me�ja la panza por metro Te bata, te rupo, te rupo Te rupo, te rupo Te rogamos a nehmen Te rupo, a mi lado Te rupo, a mi lado Y a 부ぜ你 He traído ¡No, también! ¡No, también! ¡Vamos a ver! ¡No, también! ¡No, también! ¡Sí, sí, 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 sí! A bailar la luguía Bailando la hermita despertaste mis pasiones Tus ojos se me perdían acariciando tu don A la distancia se oía sufrir a los corazones Es como una florcita en pelo y huyo del monte Ciencitos te amuzas con la cubanita A pasar mi cara en la mitad de la noche Desde entonces mi dulce niña vive en mi boca tu nombre Vamos con la otra Bailando la hermita quiero volver a encontrarte Y cuando llegue ese día, mira, no quiero dejarte Apenas un musiquín la escucho por cualquier parte Bailando que esté solita me voy corriendo a buscarte Sentí tus trenzas perfumaditas Rosar mi cara en la mitad de la noche Eres doce, mi dulce niña vive en mi boca tu nombre ¡Bárquate! ¡Bárquate! ¡Mánale a poder! ¡Rita! ¡Ven con la mano acá! ¡Gracias! ¡Gracias!